Queridos hermanos, cuando se habla de seguir a Cristo, hay que preguntarnos cuál es la razón de ese seguimiento. Hay tres formas de seguir a Cristo, de esas tres formas, sólo una es la correcta, la verdadera. Ahora, unos siguen a Cristo por conveniencia, que es el Evangelio de hoy. Hemos escuchado cómo una multitud seguía a Jesús y lo están buscando hasta que lo encuentran. ¿Y por qué esta multitud seguía a Jesús? El mismo Jesús lo explica. Ahora, ustedes me siguen porque se han hartado de pan. Jesús había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y la gente que se había beneficiado, ven en Jesús un líder, alguien que les puede resolver los problemas materiales. Y por eso siguen a Jesús, por conveniencia. Hermanos, a Jesús no se les sigue por conveniencia. ¿Cuántas personas siguen a Jesús pidiendo siempre el milagrito, y cuando no viene el milagrito, desconectan de Jesús, porque son personas convenidas? Otros, siguen a Jesús por miedo. Tengo que seguir a Jesús, si no, Él me puede castigar. Esto está muy metido en algunas personas. No se siga a Jesús por miedo. Y la forma correcta es seguir a Jesús por amor. No se siga a Jesús por conveniencia, no se siga a Jesús por miedo, se siga a Jesús por amor. Y eso es lo que da sentido a todo. Cuando una persona siga a Jesús por amor, todo lo que hace tiene sentido. Hoy en la primera lectura aparece Esteban, el primer mártir. Esteban habla de Jesús a los demás porque ama a Jesús, y dará su vida por Jesús porque lo ama. Queridos hermanos, cuando no hay amor a Jesús, no hay perseverancia. Por eso, ¿quiénes son los que mejor nos han enseñado lo que significa seguir a Jesús por amor? Los santos. Voy a señalar tres enseñanzas de tres santos. Primera enseñanzas, San Agustín. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Si tú amas a Jesús, haz lo que quieras. Porque si tú amas a Jesús, no vas a hacer cosas malas. Ama a Jesús y haz lo que quieras. Si tú amas a Jesús, si tú amas a Jesús, no te meterás en ocasión de pecado. Porque amas al Señor, porque si tú lo amas, no vas a querer ofenderlo. Ama y haz lo que quieras. Ama a Jesús y haz lo que quieras. Si amas a Jesús, hablarás correctamente, sabrás callar, buscarás buenas amistades. Entonces, siempre estarás pendiente de agradar a tu Señor. La segunda enseñanza es de Santa Faustina Kowalska. Está en el diario, número 502. Santa Faustina Kowalska decía que el amor es lo más importante. Y el amor hace que las acciones pequeñas se eleven a lo infinito. El amor a Jesús hace que hasta lo más pequeño que yo hago, se eleve a lo infinito. Cuando hay amor a Jesús, en realidad, no hay cosas pequeñas. Todo lo que hago, lo elevo a lo infinito. Hasta recoger un papel o limpiar una mesa. Es el amor a Jesús lo que da sentido a todo y lo que eleva todo a lo infinito. Por eso, queridos hermanos, hagamos todo por amor a Jesús. Y también hay que sufrir por amor a Jesús. Y la tercera enseñanza es de San José María. Enamórate de Él y no le dejarás. Si tú te enamoras de Jesús, nunca lo vas a dejar. Si ustedes vienen a misa todos los días, es por amor. Si ustedes todos los días rezan, es por amor a Jesús. Si ustedes se acercan a la confesión, es por amor a Jesús. Si rezan el rosario, es por amor a Jesús y a María. Todo lo que se hace por amor. Lo que se hace por coacción, por obligación, eso no dura. Enamórate de Jesús y no le dejarás. Vamos a pedirle hoy a la Virgen, nuestra Madre, la Madre del Amor Hermoso, que nos ayude a seguir a Jesús por amor y punto. Esa es la forma correcta de seguir a Jesús. No por conveniencia, no por miedo, sino por amor. Que la Virgen nos ayude a enamorarnos todos los días de Jesús y nunca lo vamos a dejar. Que así sea.